Música Han pasado 6 años desde la desaparición de Julio César Viramontes, Jonathan Organista Ballesteros y Juan Carlos Pérez Navarro a manos de la Marina Armada de México en Oblareo, Tamaulipas Fue en el mes de febrero de 2018 que estas madres de familia sufrieron estas pérdidas y desde ese entonces a la fecha han estado en pie de lucha para buscar justicia Este 18 de febrero, las madres de estos jóvenes y demás familiares en la misma situación se reunieron en el memorial de víctimas de desaparición en la plaza Primero de Mayo donde entre llanto y dolor hicieron un rosario y una oración por los desaparecidos Hoy estamos aquí para recordar de hace 6 años que la Marina Armada se llevó a los muchachos a Noé Ignacio Alférez, Jonathan Ballesteros y Julio César Viramontes Hoy se cumplen 6 años de la cual aún no sabemos nada ni tampoco nos han entregado nada de pruebas y los queremos ya Sí, 6 años que seguimos en lucha a todo lo que viene O sea, no es justo, por eso yo en realidad estoy muy molesta con PGR por lo que está haciendo que haga las cosas bien como debe de ser Le pido que la Marina también, si fueron muy buenos para pedir disculpas pues que nomás nos digan dónde están nuestros hijos y ya nosotros estamos todas enfermas por culpa de ellos Pese a contar con pruebas en contra de la Marina, las madres de familia se han topado con la corrupción y la falta de apoyo e incluso han visto que las dependencias procuran la protección de los elementos No ha servido de nada todo el esfuerzo que hemos hecho porque a pesar de que tenemos todas las pruebas que fue la Marina, que la Marina se lo llevó, se los llevó, no nos han dado respuesta La impunidad sigue presente, la corrupción está en contra de nosotras porque tenemos todas las pruebas, todas las pruebas las tenemos en la mano y aún así no hacen nada Algunos familiares ya no tienen la dicha de tener a sus seres queridos por los elementos de la Marina, en operativos del 2018 los asesinaron extrajudicialmente Ayer cumpleaños mi hermana, hoy venimos a celebrarla y pues a recordarla más que nada Cumpleo 27 años 19 de abril se la llevaron, la encontraron un 10 de mayo ¿De qué año? La asesinaron, la encontraron amarrada, torturada Aunque hubo disculpas públicas por la Secretaría de la Marina Armada de México en 2021 y se les ha colocado un memorial para víctimas en Nuevo Laredo Los familiares de las víctimas señalan que esto no es suficiente por lo que seguirán luchando hasta saber del paradero de los jóvenes y llevar ante la justicia a los marinos Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra